Música ¿Me contás cómo te ha ido la carrera, por favor? Bien ¿Bien? ¿Qué fue lo que has tenido? Bueno, felicitaciones Tercer puesto Tercero, eh Tercer puesto ¿Y dónde te ha costado más? ¿En algún lado? En la pala que estaba gordita Ha sido difícil este circuito Pero hemos estado felices Porque cada día Se está superando más Ya la tercera vez Ya la experiencia Y más quiere dar más vueltas a la que le corresponde La que le correspondía a Doyen Quería decir ¡No! ¡Nos 1! ¡Nos 2! ¡Nos 2! ¡Nos 2! ¡Gracias!